Amigas de Cuatro Vientos, sean bienvenidos a nuestra primera transmisión de esta semana por la plataforma Zoom una entrevista, una parte de nuestra plataforma 4B, diálogos con dos de nuestros amigos y colaboradores, los más estimados y de mucho tiempo con nosotros que han estado trabajando de manera gratuita totalmente, cosa que les agradecemos infinitamente y no tendríamos entonces ya palabras para poderles agradecer siempre que estén con nosotros al doctor en Estudios de Desarrollo Global Armando Duarte Moller y al escritor columnista y bueno pues analista político también bajacaliforniano Ramiro Padilla Atondo, bienvenidos, muy buenos días hoy es día lunes 20 de julio del año 2020 transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México 11 de la mañana con 15 minutos o real ¿Qué tal Javier? Amigos Armando Ramiro, amigos de Cuatro Vientos amigas también de Cuatro Vientos que están siguiendo este programa muy buenos días pues hemos decidido dejar este tema para el día de hoy para poderlo tratar precisamente con el maestro Armando Duarte y pues con el escritor Ramiro Padilla porque es un tema que les viene a ellos muy bien para poderlo desarrollar se trata de este desplegado que publicaron hace cinco días el pasado 15 de abril un grupo de 30 intelectuales, académicos, escritores, mexicanos, periodistas algunos líderes políticos, exfuncionarios de gobiernos panistas este desplegado que titularon contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia y en el que plantean de manera así directa quitarle a Morena y a sus aliados la mayoría en el Congreso conformar de hecho un bloque así un bloque opositor para que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador no tenga la mayoría en la próxima legislatura que se elige en el próximo 2021 el próximo año y ellos dicen que es necesario que se realice esta alianza y que esta alianza opositora obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo y obligar al gobierno a respetar la pluralidad democrática bueno, este es el desplegado que ellos publican y están, no, vamos a mencionar por supuesto todos los nombres pero sí algunos de los más conocidos que encabezan esta iniciativa política y aparte de ocho mujeres entre las que se encuentra Beatriz Pagés Ángeles Mastreta pues están Gabriel Zahir Enrique Kraus Héctor Aguilar Camín Javier Sicilia Roger Batra José Goldenberg otros más que vamos a ir platicando mencionando sus nombres seguramente en el transcurso de esta charla con nuestros amigos Armando Duarte y Ramiro Padilla primero pues quiero preguntarles amigos colaboradores de Cuatro Vientos ¿qué les pareció a ustedes el desplegado el contenido de este desplegado la iniciativa política que están lanzando? y ya luego entramos si les parece a la parte esta de la respuesta que le ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador ese mismo día por la noche en una carta pequeña de unos cuantos párrafos en donde que la titula Bendito Coraje de eso yo quiero que ustedes lo desarrollen la opinión sobre lo que dijo el presidente y algunas reacciones más porque también hay intelectuales que están del lado de la Cuarta Transformación y sacaron una respuesta contundente donde hablan de respuesta a las mentiras de los neoliberales bueno pues el tema es todo suyo empezamos y si gustas Armando empezamos contigo gracias pues mira yo creo que desde el nombre mismo del artículo la manera como ellos encabezaron su desplegado pues trae ahí implicaciones que significan o representan una manera especial o particular de ver las cosas evidentemente estas personas que firman consideran que el actual régimen es un régimen que avanza hacia el autoritarismo ¿no? y bueno esto habría que discutirlo sería la primera cuestión que habría que señalar la segunda cuestión está y que y consecuentemente con lo anterior que nace de la democracia o de la defensa de la democracia digamos que el centro de su planteamiento ¿no? planteando digamos que en términos muy generales si seguimos así vamos hacia el autoritarismo y vamos a perder lo que hemos avanzado en materia de la democracia cuestión que también habría que analizar porque esto de la democracia bueno es un concepto polisémico vamos a decirlo así ¿no? es decir tienen significados distintos dependiendo como se le vea y yo creo que entre ellos prevalece una noción de la democracia muy apegada al al credo liberal tradicional una democracia que es una democracia representativa una democracia más formal y procedimental y otra cosa y que se coloca en un plano distinto al de la situación socioeconómica de la gente quiero decir que bueno frente a esta postura se ha venido desarrollando desde hace ya tiempo otra noción de la democracia porque a esta se le considera limitada y hasta cierto punto un modelo de democracia que oculta la dominación que se ejerce por parte de algunos sectores de la sociedad sobre la mayoría del pueblo y entonces estamos hablando aquí Chantal Buffet le llama democracia radical algunos otros le llaman este democracia representativa en donde se incluyen sin dejar la cuestión de la democracia representativa que es inevitable por la complejidad de las sociedades en que vivimos el incluir algunos o varios varias formas de que esta democracia se convierta en una democracia en donde el pueblo tenga una mayor participación y no se concrete solamente acudir a las urnas el día de la elección sino que tenga mayor posibilidad de decidir a los asuntos ya hemos avanzado también en ese terreno escasamente en México y además con leyes que requieren todavía de mucho trabajo para que pueda realmente cumplirse el propósito de tener una democracia más representativa y en este caso perdón más participativa y en este caso estamos hablando de una democracia más allá de lo formal es una democracia que se apega más al concepto digamos original de democracia como el poder en manos del pueblo o el poder del pueblo y finalmente una noción de democracia que se vincula con el concepto de igualdad y aquí bueno muchos han hablado de esto Juan Pablo Luzo donde planteaba que mientras hubiesen personas que tuviesen tanta necesidad como para vender su voluntad y otros tanta riqueza como para acoplarla la democracia era una mercancía no existía y bueno en el caso de México tenemos aquí a Ignacio Ramírez que él planteaba que solamente podría florecer un régimen democrático cuando en la sociedad hubiese menos desigualdad y una mayor equidad en el aspecto socioeconómico entonces ahí tenemos los dos conceptos que digamos se confrontan constantemente creo que en el caso de estos intelectuales claramente su postura es hacia la primera es decir hacia el tipo de democracia que se implantó en la época neoliberal y que bueno alguna razón tendrá para ello ahí la dejaría en esta primera intervención Ramiro hace poco tuvimos una entrevista contigo con motivo de tu libro de reciente ya publicación el pequeño Shagro ilustrado y bueno me llamó la atención que después de que conversamos contigo se publica este desplegado por los 30 intelectuales de México que lo firman y bueno fue realmente hasta motivo de risa para mí ver cómo se repetía uno a uno los argumentos que tú que manejan los opositores al gobierno de López Obrador y que tú les das respuesta y algunas instrucciones de cómo responderles a los intelectuales orgánicos mexicanos y por eso dijimos bueno pues hay que invitar a Ramiro Padilla a tondo porque ahora va a estar muy a tono con estos 30 intelectuales y la respuesta que seguramente tendrá para ellos ¿qué te pareció a ti esta afirmación de que es el presidente López Obrador quien está polarizando a la sociedad en bandos artificiales y que desacredita la autoridad de los órganos especializados como el INE que ataca todas las formas de expresión que no se identifiquen con su visión política ¿qué te parece a ti estas afirmaciones que hace en el sentido de que López Obrador pues es un peligro para la democracia que hemos alcanzado y la necesidad de restablecer la pluralidad en la Cámara de Diputados y la dejo así puesta para agarrar el gancho para la siguiente parte que es la respuesta que le ha dado el propio Andrés Manuel López Obrador cuando les pregunta bueno se refiere a ellos como los neoliberales neoporfiristas agradece que se hayan quitado la máscara para que puedan aparecer como lo que son y les dice cosa que me llama muchísimo la atención que si acaso no se habrán dado cuenta de que ya está por llegar ya llegó de hecho Emilio Lozoya y que es un ejemplo claro de cómo se manejaba la pluralidad en la Cámara de Diputados en el régimen anterior es todo tuyo Ramiro es curiosísimo porque el título contra la deriva autoritaria es una constitución muy pobre para tanto intelectual y tanto material que me he escrito porque vamos si te das cuenta entre los abajo firmantes por supuesto está Royel Valtra que estudió la jaula de la manantodía y anatomía del mexicano los libros que yo tengo en la cabecera está Agustín Basade que escribió la jaula de esquizofrenia que es un libro de ensayo de música pero también se encuentran personas como este cual que acaba de ganar un premio de la voluntad de fecha y los de siempre entonces yo lo que digo con respecto a este desplegado que no es deriva autoritaria sino lo que tiene esta intelectualidad rancia mexicana es deriva conceptual no lo están entendiendo muy bien de que se trata el asunto y yo lo he mencionado en otros foros explicando que más que más que deriva autoritaria la deriva conceptual es que fallaron como intelectuales en interpretar los signos de los tiempos no pudieron adecuar su pensamiento o su escala de pensamiento abarca una esfera de influencia más amplia entonces yo siempre les digo que son intelectuales hipocondesas porque todo el pensamiento intelectual mexicano y los sellos que supuestamente representan la intelectualidad mexicana y que más allá de ellos no hay más intelectualidad yo como decía Riquel Rosel estamos ante la creación de la intelectualidad de la inférica que es la que tiene de manera horizontal o horizontal desde los confines de la sociedad que es algo que algunos pretendemos hacer pero eso no entiende ¿no? que estos cuatro están totalmente en el país porque no han sabido interpretar la realidad o sea una elección democrática con la más grande legitimidad de la historia 30 millones de votos es cuestionada porque sus instrumentos de medición o análisis de la realidad es pobrísimo estos cuatro han vivido una burbuja en una terrible burbuja con revistas cuyos tirajes la mayoría va a terminar a las bibliotecas porque el gobierno les compraba la revista entonces ellos se creyeron esta idea de que eran los faros intelectuales del país cuando nadie los lee y sus conceptos e ideas tienen poco eco en la sociedad entonces mirar ahora esto a mi me produce me produce risa que no hayan entendido no hayan hecho siquiera una culpa después de apostarle a este tipo de gobiernos gobiernos que como con el salinismo que empezaron las becas y todo eso que empezaron a comprar esta combinación para una intelectualidad en la cual se te da por oro prestigio y contratos de gobierno esto es dinero que fueron de a poco perdiendo todos los contactos con la realidad y esto que vemos ahora con su interpretación de lo que tendría que ser una democracia o sea más democrático más democrático que la que la soberana paliza que se llevó la derecha en las elecciones a pesar de tener los pelos cargados a pesar de tener todo el aparato de estado contra el office obrador si eso no es democracia no sé que otra cosa será ahora subyace algo subyace algo detrás del desplegado que es que se reconoce de manera táctica que ellos están ante el presidente más poderoso en las últimas décadas y pues lo aceptan sin nombrarlo no es más no es más deriva autoritaria es simplemente reconocer que se enfrentan a un enemigo formidable y que los rebasó por la izquierda eso es pero deriva autoritaria eso solo existe en sus mentes y esa es una pobre construcción retórica Armando la respuesta del presidente que te pareció y con ella la que se publicó también en un desplegado a los dos días el pasado 17 de julio cuando lo firman este desplegado entre otros Paco Ignacio Taibo Víctor Flores Solea Enrique Semo Rafael Barajas y que salen en defensa de la democracia y en denuncia de las mentiras de los neoliberales supongo que conociste este desplegado también y me gustaría que contrastaras las respuestas si te parece Armando en relación con la respuesta que da Andrés Manuel este pues nos sorprende porque es lo que ha venido constantemente señalando y incluso demandando a la oposición cuando les habla de que fuera máscaras y hay que mostrarse y cuando nos acusa de la hipocresía porque se arropan en la defensa de la democracia y bueno en realidad están aspirando al regreso a un régimen que de democrático prácticamente tenía muy poco sino hasta nada ese régimen anterior son los personajes que brillaron en ese régimen que fueron beneficiarios de la política de este régimen como lo que lo señala este Ramiro Ajá Ramiro Vanilla y este y que ahora frente a la orfandad en que se encuentran porque ya no vienen esas prebendas y porque pues su espacio donde le daban satisfacción a su megalomanía verdad este ya no se encuentra ya no está ahí y bueno están desesperados y recurren a este tipo de situaciones y entonces se arropan la democracia se envuelven en la bandera de la democracia y este y claman contra el autor entonces yo creo que la respuesta de Tres Manuel fue la respuesta lógica y además como diciendo que bueno que me hicieron caso fuera máscaras y que cada quien se muestre como es y ahí les deja digamos que la decimos la víbora chiqueando cuando les plantea y bueno ya estamos definidos cada quien en su lugar y bueno a ver como nos toca no creo que ustedes vayan a lograr este el pueblo de México no va a aceptar regresar al viejo régimen es algo que plantea por ahí en su carta en el otro documento ya el de los otros intelectuales bueno pues es la respuesta de otro grupo de personas o de personalidades también destacadas en el ámbito digamos que de la de las ciencias sociales de la academia pero también de la política y que bueno ellos argumentan su 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 posición rescatan estas ideas de que bueno que más democrático quieren que un gobierno que surge en una elección en donde se obtiene históricamente la mayor cantidad de votos en términos nominales o la cantidad de votos más de 20 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel es un régimen legítimo que este está aplicando una política abierta transparente en donde el gobierno informa todos los días responde las preguntas de los medios de comunicación todos los días que aplica una política de tolerancia hacia los medios de comunicación que son de la oposición no ha habido ninguna represión insinuación siquiera de que va a haber algún tipo de represalia en contra de ellos al contrario siempre han dicho están en su derecho pueden hacerlo pero hay derecho de réplica entonces bueno se plantean las cosas entonces yo creo que en estas dos respuestas la de presidente y la de vamos a llamar pero así si te le parece afines a la cuarta transformación bueno pues hay una toma de posición y un deslinde es decir de fijar las posiciones con respecto a los otros y me parece que al final de todo esto lo que ha pasado es que frente a la ciudadanía se encuentran bien definidas las dos posiciones que están en este momento digamos en confrontación y que empiezan a preparar el terreno de lo que va a ser la próxima contienda política de estos es una preparación de este terreno para el 2021 y también para el 2022 están ya armándose con la idea pues de que buscar crear una mayoría que se pronuncie por la destitución del presidente dado que se aplicará por primera vez el referéndum revocatorio del mandato que el propio presidente de la república lo propuso pero siguiendo la línea de lo que estabas comentando tú Ramiro me llama la atención las características de estos firmantes del desplegado de quienes acusan a López Obrador de ser un dictador prácticamente y salen a la defensa de la democracia dicen ellos y llaman a constituir un gobierno una mayoría plural en el congreso en la entrevista que tuvimos contigo hablábamos de este tipo de intelectuales de Enrique Krauss y otros más y tú mencionaste que en tu opinión quien tiene el liderazgo de ideólogo de la derecha en México es en realidad de Gabriel Zahid me gustaría que ahondaras más porque me llama la atención algunos de los nombres que aparecen y también Armando no sé qué te pareció a ti que en los abajo firmantes como les llama López Obrador pues figuraran nombres como el de José Woldenberg que pasó en la historia de las luchas electorales del país pues como un hombre democrático y que encabezó un instituto nacional en aquel tiempo un instituto federal electoral al que se le consideró un avance democrático en el país y lo pregunto porque López Obrador les dice qué aporte han hecho ustedes por la democracia para que estén llamando ahora a defenderla ¿no? ¿en qué hicieron frente a los fraudes electorales recientes? ¿cómo se pronunciaron frente a estos fraudes? ¿les reprocha esto? Entonces les dejo la pregunta así abierta para que conteste Ramiro y luego entremos también un poco a los detalles de los firmantes de los abajo firmantes no sé cómo andamos con el tiempo Javier vamos bien vamos con 21 minutos muchachos adelante adelante Ramiro es bien curioso porque lo que decían la hora pasada con respecto a la bien porque mis amigos escritoros con los que tengo una lectura de los bien ellos están de acuerdo en que el ideólogo mi amigo el Ricardo Sevilla que fue el que expuso la operación Berlín con el que me robieron hacia el México en realidad la mano que me se la cuna acá es Gabriel Saiz el guate es el ideólogo mis amigos escritores están de acuerdo entre Gabriel Saiz y el presidente el dinero machuchón de manera curiosa hay dos libros fundamentales de Gabriel Saiz que contradicen profundamente su enojo con lo que sobrado tiene los libros a poder y el progreso improductivo porque muchos de los postulados del progreso improductivo que son entregar los apuntes de manera directa hacer una análisis de cuánto se cuesta producir un campesino y cuánto se cuesta con un doctor en sociología por ejemplo o sea hace ese tipo de análisis y López Obrador pareciera que hubiese leído los libros de Gabriel Saiz lo que es impuesto en práctica y hay un presente de santísimo el tema con respecto a lo que dice a la respuesta de López Obrador pues la respuesta es López Obrador es un animal político y ha jugado el juego con las reglas que los abajo firmantes pusieron y los han derrotado en todos los aspectos por eso cuando él contesta hasta yo pienso que se ha estado riendo se ha estado insistiendo porque no saben cómo lidiar con un personaje como López Obrador toda la campaña desde el 2006 y la derecha nunca se dio cuenta fue un ataque a Domine esto esto es estuvieron atacando las características de personalidad de López Obrador pero nunca entendieron que más allá de la personalidad aunque sea medio folclórico sea distinto no encaje entre los ministerios que yo llamaría de los planos que es los ritualismos que se manejan mucho para el centro de la república lo atacaron a él por sus características de personalidad pero no por lo que va a ser pues ahora en un gobierno que ha sido totalmente congruente por ejemplo viene todo primero los pobres y vamos trabajando estamos reorganizando el país en base a un postulado distinto es que ahora si la gente se ha tomado en cuenta pues lógicamente estos cuartes están vueltos locos por lo mismo que se la primera participación ellos se imaginaron en su megalomanía que tenían una esfera de influencia amplísima y que todo el mundo los conocía que hicieron políticas de los cafés de la condesa López Obrador se fue a patear el bote por todo el muchacho de México y el amor un diagnóstico que le tomó muchísimos años no es lo mismo un libro que conocer de primera mano la necesidad de la gente caminando aquí en todo el país Gabriel Zahí imagino que va a estar muy enojado porque al final de cuentas tenemos que entender que hay una hay una suerte de disociación de la realidad de estos cuartes están totalmente disociados no tienen idea del país en el que viven y el país en el que viven no es esos grupos que yo les llamo o lo escribí ayer es como un grupo de fumadores crónicos en un cuarto cerrado ellos no abren la ventana para nada piensan que eso es el ambiente el ambiente iniciado piensan que es ese ambiente pero pueden abrir las ventanas para que no sean sólidos pero ellos no aceptan la vacía ellos ya decidieron casarse con eso y con eso se van a morir y al final de cuentas lo más triste del asunto estamos hablando que ellos la historia nos va a juzgar y van a pasar de intelectuales respetables en algún tiempo porque también la intelectualidad que la fecha que ha buscado van a pasar de intelectuales relevantes a la total irrelevancia porque no supieron medir del agua a los camotes entonces esto lo que vemos ahora y la respuesta de los dos obradores es fantástica pues el trato se está riendo porque dice ¿para qué? ¿acueres lo que lo dijo a mí una de sus declaraciones? ¿para qué tantos partidos que podemos ser más liberales y conservadores? jugando con la idea histórica de liberales y conservadores que al final se cuentan de que se han hecho por la concepción que tiene el empresario de la historia así es y además parece que va avanzando la idea por lo menos ya lo dicen abiertamente de la posibilidad de que se vayan juntos en las elecciones próximas el brillo y el pan tanto que criticaron a Joaquemo Cárdenas al PRD de que eran afines al PRIismo que era un partido formado por puros PRIistas los blanquiazules se decían blancos y puros y bueno pues ahora son voces dirigentes del partido acción nacional quienes están llamando al PRI también y voces del PRI que hablan de hacer una alianza un bloque único para vencer a Morena y en esto lo que está de fondo quizá Armando es tratar de quitarle el valor que tiene al hecho de que fueron más de 30 millones de mexicanos a votar o sea cuando hablan de que hay que rescatar la democracia pareciera como si no hubiese sido un ejercicio democrático como lo dijo Ramiro Padilla que el trancazo que le dio al electorado a este proyecto prianista demoledor tan demoledor así que dejó los partidos prácticamente desaparecidos desbaratados en una crisis de la que todavía no pueden salir a los demás partidos políticos y te lo planteo también en los términos en que lo plantea el diputado Pablo Pablo Gómez Gómez Álvarez que dice él que cómo es que se atreven a cuestionar el origen de este gobierno y de esta legislatura que por primera vez en muchos años tuvo un origen absolutamente legítimo en las urnas que fue las urnas las que hablaron dice ahora pareciera que los que los intelectuales opositores a López Obrador quieren instaurar algo que no existe en las leyes que si se vota por un partido por un candidato de un partido para la presidencia de la república entonces se vote por los otros para la legislatura para que haya un contrapeso lo quieren quieren hacer creer que esos son los contrapesos dentro del régimen político dice cuando la mayoría del electorado pues votó contra un proyecto neoliberal buscando un cambio y cuando se dan este tipo de votaciones es por demás lógico que el partido que gana y que la gana de manera tan contundente la mayoría el poder ejecutivo con el candidato presidencial pues gane también el poder legislativo y conmina a los intelectuales a los que también llama él neoliberales y dice que han caído junto con la derecha en una demencia en una derecha demencial les dice si lo que quieren es que cambien las leyes postulense postulense como candidatos ganen las elecciones si es que las ganan y hagan nuevas leyes y le recuerda Armando esta sobre representación del 8% que existe en la cámara porque en sus argumentos los intelectuales que encabeza Gabriel Saíde o Aguilar Camino quien sea pero estos 30 intelectuales dicen que Morena se hizo de más posiciones dentro del Congreso de las que realmente le correspondían tiene menos votos dice que que curules en el Congreso y Pablo Gómez les recuerda que ellos fueron de los aplaudidores estos intelectuales de los aplaudidores de un de un un concepto que le llaman principio o norma de gobernabilidad cláusula de gobernabilidad en el Congreso de un 8% dice si un partido gana el que gane más votos puede tener esta sobre representación del 8% para garantizar la gobernabilidad dice es algo que ellos aplaudieron ellos impulsaron nunca dijeron nada cuando lo ejerció el PRI o cuando lo ejerció el PAN y cuando no se logra tener una mayoría en el Congreso entonces las reglas así lo permiten se hacen acuerdos para formar unas mayorías por pactos por acuerdos y les dice Pablo Gómez así justamente es como nació el PRI porque no tenían ni mayoría porque no tuvieron nunca esas mayorías después de todos los procesos electorales posteriores al primer fraude electoral del 88 contra Cuauhtémoc y los del 2006 y 2012 contra el Obrador Armando por favor concentra ahorita tu respuesta en tres minutos porque vamos a ir a un corte para regresar con las siguientes entonces te escuchamos tres minutos tres minutos y medio por favor ok simplemente diría que esta cláusula de la gobernabilidad que le llaman fue propuesta precisamente por la por la fracción del PRI apoyada por el PAN dentro de la Cámara de Diputados que hoy es la que critica precisamente esta famosa sobrerepresentación del 8% ahora esta crítica evidentemente como dice Ramiro tiene que ver con esta idea que tienen de la democracia esta idea muy influida por la ciencia política occidental por esta idea o esta noción de la democracia que se impuso en el neoliberalismo para ellos la democracia consiste en que no exista un poder tan grande que pueda en un momento dado definir por si solo el rumbo de un país cuando en realidad la democracia lo que plantea es bueno la gente vota elige y dependiendo de en que medida se elige bueno tendrá un gobierno con un poder de determinado tamaño en este caso Andrés Manuel obtuvo una votación que superó el 50% de los votos el 53% de los votos que le permitió tener la mayoría que tiene en la cámara y este resultado es tan democrático como cualquier otro si hubiese sido un porcentaje menor como fue el caso por ejemplo de Peña Nieto que obtuvo el 30 y algo por ciento y que para sacar adelante su reforma energética tuvo que hacer negociaciones con los otros partidos bueno ahora Lozoya nos va a decir como se hicieron esas negociaciones nos hace pensar me hace pensar en un comentario que le escuché a una persona de estas que están allí en Youtube que se me hizo muy simpático es que para ellos los contrapesos es contra cuantos pesos Armando para en la política entonces ahí nos vamos arreglando Armando Ramiro por favor aguanteme y queridísimos amigos de Cuatro Vientos aguantenos unos cinco minutos en los que regresamos con la segunda parte de este diálogo que usted ve está bien sabroso bien picatón y permítame no se nos vayan cinco minutitos y regresamos con Armando Duarte y Ramiro Padilla regresamos en un momentito no me corten amigos